Nos vamos con una noticia de última hora. Hoy el exboxeador Félix Verdejo recibió una sentencia de dos cadenas perpetuas por el asesinato de la joven embarazada Keisla Rodríguez. Walter Soto León de Telemundo Puerto Rico informa. ¡Me asesino! No fue sorpresa la condena a cadena perpetua con sentencias consecutivas para el exboxeador Félix Verdejo. Lo que sí fue sorpresa fue la intensidad de los mensajes de la familia de la víctima Keisla Rodríguez, quien fue asesinada por Verdejo en abril del 2021 y este fallado culpable por un jurado en verano pasado. Él sabe que lo hizo, pero él no lo va a aceptar por instrucciones de sus abogados, porque si no, no pueden seguir operando. Lo importante de esto es que esas dos perpetuas que le dieron a él, ya él no le va a volver a hacerle daño a ninguna otra mujer. La prueba en el juicio fue contundente, hubo prueba directa en forma del testimonio del cooperador, hubo testimonio también circunstancial que apoyó el testimonio del cooperador, y pues fue encontrado culpable en esos cargos. Creo que es difícil una apelación cuando la prueba es robusta. Ahora lo que procede es que Verdejo se mantenga bajo la custodia del Buró de Prisiones Federales y se determine en qué prisión estaría cumpliendo esta cadena perpetua de por vida y que deberá cumplir tal y como solicitara la Fiscalía de manera consecutiva como mensaje a la sociedad. Es la información que les tengo desde San Juan, Puerto Rico, Walter Soto León, Telemundo. Muchas gracias, Walter Soto León, allá en Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.